Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sorteo número 1637 del Dorado Noche para hoy sábado 4 de diciembre. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en línea S.A., Secretaría de Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización, juegan las baloteras. Encuentra tu punto pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.co. Allí podrás consultar nuestro portafolio con más de 400 servicios como giros, pagos, recaudos, recargas, correspondencia bancaria y mucho más si tenemos ganador a esta hora y es el número 0022. Número ganador 0022. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Gracias y a ustedes los invitamos a ahogar siempre el chance legal, el chance legal a jugar en Pagatodo, Pagatodo para todo. Feliz noche.